¿Dónde está la bulla? 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias COVID-19 ¡Vamos! 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 y y Y esa niña, ¿qué pasó con ella? Y esa niña, ¿qué pasó con ella? Y esa niña, ¿qué pasó con ella? Dale, traducción, dale, dale, dale. ¡Oye, papi! Vamos a hacer una cosa, veniste acá con el tambor y ten un poquito más de tambor en la coqueta de acá. ¡El tambor! ¡El tambor! ¡El tambor! ¡Ay! Veniste ahí con el tambor cuando la gente hay ahí y ponga ese monitor externo. Y ahora el tambor cerra, para que la niña baile bien. Y que acceda el tambor, por favor. Vamos a ponerle ahí un poquito más pica. Para que la gente pueda levantarla con él. Es un negro, es un negro que no se enoja cuando lo agarran de la cabeza y ya se lo tiene. Ahí no se enoja. Que no se pierda esa perfección. Dale un poquito de percusión, un poquito de caracol divina. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Ahí está. de donde eres tu? de que parte llámica? ah, ahí es el trujillo ahí se va por razón, por razón trae, trae, trae la manteca de coco, vea ah, ahí es el trujillo ahí estamos listos estos negros suenan así epa, dime lo quieres ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!